Jenner Estuardo Orozco Rodas es acusado por el delito de estafa, el cual se hacía pasar por un representante de una ONG, ofreciéndole apoyo a los habitantes de Esquipulas Palo Gordo, siempre y cuando ellos le dieran una remuneración económica. El 5 de mayo de este año vinieron acá a la auxiliatura algunos vecinos de lo que es el Cacerío Nuevo Jerusalén, del municipio de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, en relación a que estaban inconformes con el señor Jenner Estuardo Orozco Rodas, que supuestamente es un representante de una ONG denominada Manos que Ayudan, ubicado en el Cantón El Mosquito, San Pedro Zacatepec, San Marcos. Ellos llegaron a esa comunidad a ofrecerle apoyo, siempre y cuando ellos pudieran darle algún tipo de remuneración económica para lo que fueron los daños de lo que causó el terremoto. Entonces, ellos confiaron en esa persona y hasta el momento no les ha cumplido con lo ofrecido. Esto se dio a que se pudiera dar la apertura de un expediente, el cual se tramitó acá. Lamentablemente no se llegó a ningún acuerdo y se fue remitido a lo que es las instancias del Ministerio Público. Jenner Estuardo Rodas fue citado a una audiencia con el objetivo de llegar a un acuerdo con las personas que fueron estafadas. Que se le pueda dar la devolución del dinero que ellos invirtieron o que ellos le dieron a esta persona, o caso contrario que el cumplimiento del ofrecimiento que él dio, ¿verdad? ¿Cuándo se dio este caso? Ellos mencionan que fue en el mes de junio del año 2014. Según se tiene vislumbrado acá, hay una constitución de un delito, ¿verdad? Por lo tanto, ya es la Fiscalía del Ministerio Público quien tendrá que dilucidar si se da algún arreglo o se establecería ya dentro de un proceso penal. Hasta el momento nosotros solo conocimos el expediente, se hizo, tengo entendido, una reunión para ver si podía todavía ponerse de acuerdo con los denunciantes, sin embargo no se llegó a concretar ese acuerdo y entonces ya se procedió a lo que era correspondiente. ¡Gracias!